O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Dios mío. ¿Qué pasa? Mierda, Hendroth. Mierda por todas partes. Oye, O'Brien, ¿sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea, no hemos vuelto a saber nada. Recuerda, si nos encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Si eso lo cambia todo. ¡Sí, lo pillo! Vale. Me encargaré del tema, corto. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? Cuatro. Cuatro. Un investigador y tres soldados. Joder, O'Brien, ¿qué estoy haciendo aquí? El investigador. O'Brien, es un amigo personal. Haz esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer. Corto. O'Brien, mientras busco a tu engendro, mascota, cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos, algo que no sepa. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es que el virus está mutando de forma exponencial. Lo sé, eso lo has dicho. ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas, no es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. 12. Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Sí, bueno, puede que sí, corto. Joder, ese enterador. O'Brien, estoy con tu tipo y está muerto. Aquí pone G. Hernández. ¿Cómo pasó? Bueno, no soy forense, O'Brien. Ni yo qué coño sé. Algo, algo lo destrozó. Este engendro, ¿hay algo que no me hayas contado? No, que yo sepa. Corto. Equipo de Nero. No, habrá ido por aquí. Quizás por aquí. Por aquí. ¿Qué coño? Ha caído rápido. O'Brien, tengo a otro de ellos. Pone que se llamaba H.S. Patterson. Vale, gracias por avisarme. No has preguntado. ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto. Su radio lleva muerta doce horas. Todas sus radios así, doce horas. No me hace falta. Gracias por hacer esto. Corto. Otra ahí. Ahí está el último. ¿Cómo voy a alcanzarlo? Igual para abajo. ¿Qué te ha dado? Ni lo has visto venir. O'Brien, tengo a otro. La identificación dice Robinson. Gracias. Se lo diré a su familia. Así que tenéis familias. ¿Conseguisteis sacarlas cuando empezó todo? No voy a disculparme por tener suerte o más que otros. Sí, algunos pudimos salvarlas. No todos, pero algunos. Eso es. Eso es genial, O'Brien. Bien por ti. No pedimos esto. Ya nadie lo hizo. Era el último. Sí. No pinta bien. Oh, mierda. ¿Qué coño ha pasado? O'Brien. Tengo a tu último, hombre. Es Cooper. Recibido. ¡Oh, no! ¡No, hostia! ¡Espera, sigue vivo! ¡Espera! Oye, Cooper, Cooper. ¡Eh, eh, eh! ¡Justo aquí, justo aquí! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¿Vale, colega? ¿Cooper? ¡Cooper, adelante! Lo siento. Salió mal. El equipo cayó. Vamos. ¡Oh, joder! ¿Qué ocurre, Dickon? ¡Cooper! Se han roto las piernas. Espera, quédate con él. Estoy enviando a otro equipo. ¡No, no, no! Mi traje estuvo expuesto. No saldrá de esta. Pasadme a Jane. ¡Que venga Jane, ahora! Cooper, ¿qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se movía muy rápido. No, 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 no voy a venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? El atrapador. El atrapador. Cooper, Cooper. Cooper, ¿estás ahí? ¿Qué? Estoy aquí. Te escucho. No te lo creo. Pensaba que no volvería a oírte otra vez. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Sacarla de aquí! Ha muerto. Relivido. Cambio de corto. Atrapador. ¿A qué coño me estoy enfrentando? Dime algo. Los delabastoros lo llaman atrapador. Atrapador. Tienen brazos largos, garras. No, es rápido. Hemos medido casi 70 kilómetros por hora. ¡Madre mía! Y sí, es fuerte. Deberías abortar. No, no, no. Hay una mierda. No voy a abortar nada. No es tu lucho. El atrapador tendrá un rastreador. Cógelo. Cógelo, lo usaremos para guiarte. ¿Qué? ¿Cómo? O Brian. Tenemos infrarrojos. Podemos seguir a la horda. Cógelo. Joder. Espero que esto valga la pena, O'Brien. O'Brien. Tengo las muestras. San John, lárgate. ¿Qué? Sal de ahí ahora. Viene una horda. No. Tienes que estar de coño. Mierda, se acercan. Sí, ahora debemos trajo a estos. Cógelo. Tienes que estar de coño. 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 Cambio de corto. Oh, Brian. Han muerto cuatro. Espero que valga el verano. Dios, escúchate. Pero mis hombres. No necesito que nadie me diga. Vuelas en tu helicóptero por encima de la mierda y vuelves donde. Un cómodo búnker subterráneo, lo que coño tengas. No sabes cómo es ahí fuera. Lo que hace falta para sobrevivir. No conoces a esa gente, a Cooper. A los demás. No tenían ni idea de dónde se metían, pero tú sí. ¿Viento? ¿Eh? ¿Viento? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación. Igual esta vez subes al helicóptero con ella. Gracias. 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 Gracias.